Blade Runner es una película de 1982 dirigida por Ridley Scott, el director de Alien y Gladiador. Creo que para dar una opinión sobre esta película tendría que darles un pequeño resumen de la trama porque creo que estoy un tanto seguro de que casi nadie ha visto esta película porque es un tanto vieja y también siento que, bueno, he confirmado que muchas personas fueron a ver Blade Runner 2049, la secuela de esta película que salió en 2017, sin saber que existía una película antes. Y bueno, como un pequeñito resumen, esta película se ambienta en el año 2019, así ya se quedaron un poquito cortos. En este futuro los humanos ya andan viajando por el espacio, hasta tienen colonias en el espacio y todo el pedo y hay carros que vuelan y, you know, cosas de películas de ciencia ficción. Una de las mejores creaciones que atiene este futuro son androides que pueden replicar a la perfección la apariencia humana que se llaman replicantes. Los replicantes normalmente los usan para, pues, labores, los usan en las colonias y los usan en las casas y así y, pues, en cierto punto de la historia estos replicantes se rebelaron contra la humanidad. Entonces la humanidad tuvo que crear a este, este como que gremio de policías especiales que detuviera a los replicantes y se llamaban los Blade Runners. Los Blade Runners eran detectives normales, era gente normal, no tenían nada en especial, pero, pues, se encargaban explícitamente de los casos con los replicantes. Y esto era cazarlos, o sea, literal, matarlos. Pero, pues, no se le llamaba asesinato, se le llamaba retiro, porque, pues, eran replicantes, realmente no era una persona. Entonces, después de toda esa rebelión, los replicantes se hicieron ilegales en el planeta Tierra, en las colonias afuera del mundo todavía se podían usar, pero se volvieron ilegales aquí. Y, entonces, los replicantes, la corporación Tyrell, que es la que crea los replicantes, es la que lo fabrica, ahora está fabricando replicantes nuevos que tienen una fecha de caducidad. Estos nuevos replicantes tienen una vida de cuatro años, y en estos es donde recae el conflicto de esta película. Los villanos de esta película son cuatro replicantes que se escaparon de la colonia en el espacio en donde estaban y llegan aquí a la Tierra. Y, pues, es ahí donde la policía llama al personaje de Harrison Ford, Deckard, que era un Blade Runner antiguamente, y le encargan, en este caso, de encontrar y retirar a los cuatro replicantes fugitivos. ¿Cuál es el propósito de estos replicantes? Pues, como les conté, que tienen cuatro años de vida, lo único que quieren es vivir más. Eso es todo lo que ellos quieren. Simplemente quieren tener más vida. Les gusta estar vivos. Entonces, ¿realmente son tan malos? Porque su deseo, su motivación, no es mala en naturaleza. O sea, simplemente quieren seguir vivos porque disfrutan estar vivos. Y es ahí donde esta película empieza a desenvolverse de que... ¿Y si estas máquinas crearan sentimientos? O sea, si ellos mismos empezaran a sentir, ¿qué pasaría? Y a través del personaje de Deckard se nos van haciendo estas preguntas, ya que Deckard, a lo largo de su investigación, se va como que hasta teniendo empatía por los replicantes. Mucho de esto se debe a un replicante que Deckard conoce en cierto punto de su investigación, que ese replicante es un nuevo modelo hecho por la corporación Tyrell, que tiene memorias preinstaladas en su cerebro. Y esto hace que ese replicante piense que es una persona real. O sea, no sabe ni tiene idea de que es una máquina. Entonces, es ahí donde Deckard empieza a preguntarse, ¿qué nos hace humanos y qué diferencia a esa máquina de mí? Porque para esa máquina es una persona. No sabe que es un replicante. Entonces, aparte de lo obvio, que el replicante es una máquina y yo soy una cosa orgánica, realmente no hay nada más que nos separe. Entonces, a lo largo de la película se nos van poniendo estas preguntas similares a las que hizo la película Ghost in the Shell, una película anime de los noventas muy buena. Entonces, el personaje Deckard se va teniendo empatía. El primer replicante que se despacha, pues como que no le importa. Pero ya llega, después ha pasado cierto tiempo, ya más su investigación ha progresado. Y conforme ha ido investigando, se ha estado encariñando de este replicante que tiene memorias, que cree que es una persona, y hasta le empieza a tener lástima. Entonces, cuando despacha al segundo replicante de los fugitivos que llegaron a la Tierra, él siente hasta asco. O sea, se queda reflexionando de qué es lo que acaba de hacer. Porque si es como que este replicante, lo que anda buscando, o sea, no sabe todavía, pero realmente lo mira como otra persona más, y se siente mal por lo que está haciendo, y se termina sintiendo aún peor cuando la policía termina ordenándole que tiene que retirar al replicante que tiene memorias, al replicante que piensa que es persona. Blade Runner no es una película complicada de seguir, y no es tan larga tampoco, una hora y cuarenta y cinco creo que es lo que dura, por lo menos la versión que está de Netflix, o esta versión que tengo aquí es la misma que está ahí. No es tan larga, no es difícil de seguir, eso sí, es un poco lenta, porque se supone que es de estas películas de detectives que había en los cuarenta, cincuenta, solo que pues en el futuro, ¿no? Es dos mil diecinueve. Y otra cosa sobre esta película es que sus efectos, esta película parece ser grabada hoy, o sea, no han perdido calidad los efectos especiales, y eso que es del ochenta y dos. No hay nada más, o sea, la cara de Harrison Ford, la cara joven de ese hombre, es lo único que te puede, como que la puede delatar de que esa película tiene treinta y ocho años. Y otra cosa sería el póster de Atari, porque, o sea, creo que hasta en la película del dos mil diecisiete, en Blade Runner del dos mil cuarenta y nueve, todavía están los póster de Atari, porque, o sea, como que mantuvieron consistencia con el universo de esa película, de que Atari todavía seguía existiendo, y además, ¿cómo iba a saber esa película del ochenta y dos que Atari iba a abusar del bolsillo de las personas y causar un cataclismo que casi acaba con la industria de los videojuegos? ¿Quién para saber? Blade Runner es una película muy buena, no hace falta que les diga que les estoy recomendando, esta película es demasiado, demasiado buena. Gente, yo fui El León Enamorado. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.